Ella no está buscando un novio, quiere salir a joder, para olvidarte de ese bobo, cuenta La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Con la clavada telefónica Sí, yo soy su vecino, usted es la que se acaba de mudar para el cuarto piso Mira, tengo que hablar contigo porque lo que estás haciendo es abusivo ¿Pero de qué hablas? Por tu culpa tengo problemas con mi esposa ¿Cómo? Por tu culpa Bueno, ¿qué no has hecho? Tú los fines de semana te pones esa truza, bien sexy, vas a la piscina, te acuestas así boca abajo ¿Pero y usted qué? ¿Qué le pasa? ¿Y qué está haciendo? Bueno, es que lo estoy viendo todo No dejas nada a la imaginación Por favor, no te quiero faltar el respeto No, abusador no, mi hijita La abusadora, abusadora es usted Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré A mí me parece, porque yo te veo siempre sola entrando y saliendo Aparentemente eres mujer soltera Y eso, y me alegro Y sé que estás gozando tu juventud a plenitud Dale tu cuerpo, alegría Macarena Pero por tu culpa De tener problemas con mi esposa No, 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 usted lo que Yo no tengo culpa de nada Yo tengo derecho a usar lo que a mí me dé la gana Pero señorita, por favor No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, por favor Simplemente le pido que los fines de semana Cuando va a la piscina Tápese un poco No tiene que enseñar tanta pierna Pero usted no tiene que estar viendo nada Yo tengo derecho a usar lo que me dé la gana Y usted tiene que dejar de ver esas cosas Es que yo no soy Andrea Bocelli No soy José Feliciano ¿Cómo voy a dejar de verlo? Cuando si me paro en el balcón Me tomo mi cafecito en la mañana Estás tú ahí tomando sol Fumándote tu cigarrito Yo te veo Y es que estás buenísima Perdón, perdón Señor, usted No, no, no No, no, de verdad Ya Lo voy a denunciar Con la junta usted Lo que es No, no, perdón Un perverso ¿Y usted de nuevo? Sí, hello ¿Es a mí que estás buscando? ¿Pero y usted de nuevo? Sí Pero, mire No, no, pero ya va, ya Dime cuál es tu nombre Usted tiene caller ID Pero claramente Todo el mundo tiene caller ID Ya lo voy a reportar Eso, yo voy a averiguar Qué piso está usted, señor Y ya lo voy a reportar A la policía No, no, espérate, espérate Mira, mira Esto no tiene que involucrar A la policía Por favor Mi nombre es Fernando Soy un hombre felizmente casado Y simplemente te estoy diciendo Que tú eres la culpable Que tengo tantos problemas En mi matrimonio Porque mi esposa piensa Que yo tengo algo contigo ¿You know what I mean? Yo quiero algo contigo Y tú quieres algo conmigo Para quitarnos las ganas Para meternos en lío Señor, esos son problemas Que usted tiene Problemas maritales Tiene que hablar eso Con su esposa Yo tengo derecho A usar lo que me dé la gana Y ya Pero vamos a llegar a un acuerdo Puedes dejar de usar los tacones Porque cuando tú llegas Por la tarde Cuando caminas por el pasillo Yo te escucho Yo sé que eres tú Porque él es la única mujer Que vive en esta planta Aparte de la mía Entonces cuando Señor Yo me tengo que asomar Yo uso lo que me dé la gana Yo me tengo que asomar Ya mismo Llámese su nombre Tengo su teléfono Y ya lo voy a denunciar A la policía Aló ¿De verdad? Sí Esta es la última llamada Que le voy a hacer Señor ¿Qué tiene que decir ahora? Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Dios mío Por favor Que me está doliendo Dame la paciencia Usted Pero señor Fernando Mire Usted de verdad Que no entiende Es que yo no Mira Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Ya Ya Le voy a bloquear Es que yo ni siquiera sé tu nombre Dime tu nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Mira Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un c***o Porque sé que volverás Vamos a ser felices Chica Vamos a ser felices Felices los cuatro Tú, mi esposa, yo Y tu amigo también Viejo pervertido Véjese la mía Corazón te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu hermano Nos dio el teléfono Para llamarte No puede, de verdad Que es que soy nueva En este edificio Y mira Hay tanta gente extraña Que no se consigue Ay Pero acuérdate Que si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Felices los cuatro Felices los cuatro Y te acepto el trato ¿Viste? Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días Soy Enrique Santos Saludos para el tipo En el piano ¿Tú sabes tocar eso? Más o menos Dale, mete mano Y toca algo ahí Esto es improvisado No me preparé para esto Pero vamos a ver Cómo sale Esto es para mi gorda Con mucho cariño Estás entrando Al territorio De puras mezclas Esto es Con Extreme Escúchame Prometí olvidarte Pero a dónde voy Llevo tu recuerdo Conmigo Es mi corazón Que no te dice adiós Pero en mi mente Te lo digo Bueno Tenemos un problema Fíjate que Anónimo Dice que no puede más Dice que su mujer Se ha descuidado Está peluda Como Chewbacca Y él no sabe Cómo manejar Esta situación Check it out She started off One time I noticed a little bit Of hairs On her armpits I wouldn't say A lot of hair But just like She's not Taking care of herself Then one day Down there She stopped Wasn't Shaving Anymore And then Now her legs Her legs She's not really Shaving Or washing Like she used to So I mean Her hair Her legs Are like Herier than mine Que las piernas De ellas Están más peludas Que las piernas De él 844 Yes Enrique 844 937 3674 José Si esto estuviese Pasando en tu casa Cómo le dices A la mujer Que amas De que está muy peluda Y que no te gusta Buenos días Buenos días Enrique ¿Cómo está todo? Buenos días José Hey Si hubiese sido Yo en la situación Yo le digo Yo hablo con ella Y me meto a bañar Con ella Y yo mismo La rastro Le digo Mi amor Recuérdate que yo Como allá abajo El restaurante El restaurante O sea Es que yo como ahí Y eso no se ve muy bien La ayuda a afeitarse Si no La segunda opción Cuando venga el aniversario Le compro un tratamiento De laser Eso es increíble O la otra opción La tienes que dejar ir O la tienes que dejar ir Oye ¿Y desde cuándo Tienes el food fetish El fetichismo Eso de los pies Que hay gente que sí Que le gusta De los pies Que dice que come ahí Todo increíble Gracias José Leo buenos días Hola buenos días ¿Cómo estás? Felicidades por tu programa Gracias a ti Por la sintonía Bro What's up No Yo quería decir Que a pesar de que Uno lleva tiempo Como una persona O algo Ninguna de las dos Se debe descuidar En una relación Porque de esto depende Que el amor Siga ardiente ¿No? Si tienes razón Sí Entonces Imagínate Yo me imagino Estar en un momento Delicado Así romántico Y salir corriendo Para la cocina A tomarte un vaso De agua Un pedazo de pan Porque se atrasó Un pelo Men en la garganta Oh my god Oye que exagerado Ok no exagerado Mira la hija de Madonna Se ha dejado crecer Los pelos en las asilas Exactamente Ahora piensen En la persona ideal Para usted Que ustedes sueñan Como una Jennifer Lopez Usted me van a decir Que si JLo pasa una semana Sin resurrarse Las canillas Que usted de verdad La van a dejar Y se sienten Oye Come on Of course not Jennifer Lopez Se ve bella como usted Con bigote o sin bigote No importa Se les puede perdonar Entonces ¿Qué tú harías Julio? Si Natalia te dice ¿Sabes qué Julio? Me cansé Y no me voy a rasurar Me voy a un naturado Está bien Que se vaya natural Es una falta de respeto A una relación De que una mujer Se deje de cuidar Y no es una falta de respeto Que el hombre engorde Exactamente Y que deja de afeitarse la barba Y se deje Y parece que osaba Bin Laden Igual No señor Está equivocado Porque siempre la mujer Es la que tiene Ajá Es una falta de respeto De la mujer Y no es una falta de respeto Del hombre Tú quieres ser mujer Pues tómalo tuyo Y tú no quieres ser hombre Pues también no significa Que tiene que ser un cochino No cochino no Porque dejándote crecer la barba No significa que era un cochino Porque es un estilo de vida Pero Lady No te metas con Jaro Que peta Después te ataca Jané Buenos días Muy buenos días Estoy de acuerdo Con Chusma Lady Gracias ¿Qué? Estoy de acuerdo Porque realmente El hombre Se descuida Una vez Estando de novios Se cuidan Como dice Hasta se resurran Hasta las axilas Sí Pero cuando ya están casados Engordan No se cuidan Son más peludos Que como dicen ahí Hablan mal Que chuvaca Hablan mal Bueno En resumen Supuestamente La esposa La mujer Todo el tiempo Tiene que cuidarse Pero Un tema que sacaron Es muy importante ahí El hombre dice Que quiere engañar El hombre siempre busca Alguna excusa Para engañar a la mujer No importa que esté peluda Que esté pelada Siempre buscan Alguna excusa Ok Pero ese es otro tema Vamos a seguir con el tema Del descuido Cuando tu pareja Se descuida La gente engordan La gente se dejan de afeitar La gente ya no van al manicure No se hacen el manicure Como antes No se pintan el pelo Como antes Cuando uno está enamorado También dice Que cuando uno se enamora Como se casa Aumenta un promedio De 15 a 20 libras 844 Yes Enrique 844 937 3674 Hit us up Cuando tu pareja Se descuida Anónimo dice Que está molesto Porque su mujer Se dejó de afeitar Y está más peluda Que él Alright Buenos días Si nos acaba de sintonizar Gracias por tu sintonía Thank you so much Good morning 844 Yes Enrique 844 937 3674 Anónimo Llamó a su ratico Dice que está molesto Porque su esposa Ha dejado de rasurarse Dice que tiene Más pelo en las piernas Que él Tiene más pelos Ella en las piernas Que él Ahí está Verónica Buenos días Sí buenos días Mi opinión En cuanto a ella Eso es muy Antihigiénico No hay nada más lindo Que una mujer Que esté rasuradita Arriba Abajo Y por todos los lados Que el hombre también Pero espera tu momento Es cuestión de tu cultura También Porque hay partes del mundo Donde no es Es sexy Ver la mujer Con vellos Es cuestión También de cultura Sí Hay partes del mundo Vas a Francia Nunca has estado En Francia No He estado En Francia En Francia Las mujeres se dejan El pelo en las asilas Y también Las piernas Y otras partes Y otras partes también Y es normal Yo vi el Playboy De 1975 Al año que yo nací Muchacho Y lo que las mujeres Se dejaban Es una cosa impresionante That was a fro Sí Un bosque And that was sexy Right En ese entonces Era sexy Karen buenos días That was 1975 I'm a millennial A ver Karen ¿Tú te gusta tu bigote O tú te afeitas? Diablo Bueno Lo mío fue al revés Porque yo me casé A los 18 años Y no me resuraba Y cuando me resuraban Me dejó mi marido Para que vean Cuando te quieren poner Los cuernos Y te quieren dejar Peluda O Sí Y aparte pesaba 198 libras Y soy una Una mujer de De cuatro ¿Cuatro pies? ¿Qué? Chiquita Y bajé de pez Y me resuró Y me dejó Eres un taponcito Eres un upa-lumpa Well that's the body That God gave you Enjoy it Karen I love your energy Te me encanta tu energía Es contagiosa Tu risa Bueno Yo cuido pacientes Y me dicen que estoy loca No Loca no Lo que estás viva Estás disfrutando La vida a lo máximo Que Dios te bendiga Karen Sí Amén Gracias Besitos Besitos Igualmente A ver Sara está ahí Sara 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 Storms are blowing In your eyes Good morning Sara Sara Mi primer nombre Ay Sarita Hola ¿Eres pelúa? Sí ¿Y te gusta? No No mucho Créemelo No mira Muchas de las cosas Que ya pensaba Decir Ya la dijeron Pero Te voy a decir algo Yo empecé Una relación Con un hombre Que tenía Otra cultura Y él me decía A mí que no Que afectarse Que eso era De Mujeres Era muy machista En esa parte Ok Entonces a él no le gustaba Afeitarse No Y hoy por hoy Bueno ya te dije Era otra cultura Hoy por hoy Lo tengo hecho Todo un latino Cuando se quiere Ajá Y no es que yo vaya Llegué Y ok Voy a transformar Tu personalidad No No te estoy aceptando Como eres Pero sí Como mismo ellos Mira me gustaría Esto así Porque en eso Se basa una relación Seguro En empezar a conocer Si llegar Y poner a la mesa Las cosas que nos gustan Es como Comprar un Comprar Comprar un paquete ¿No? Pero sí me molesta Que vengan Y te vendan un paquete Y después Hay sorpresas O cargos escondidos ¿Me entiendes? Ok Cargos escondidos Iba a ser una sorpresa Oye Que bueno Que domesticaste A ese animal Con látigo Mira Mira aquellos pelos Largo debajo de los brazos Créemelo Yo estoy hablando así Porque no saben Quién es el que está hablando aquí Porque yo tengo Muchas amistades Ok Pero di la verdad ¿De dónde es él? ¿Es árabe o qué? Sí Es árabe La clavada telefónica Es presentada por los abogados Caner y Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com ¿Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica ¿Hello? ¿Aló? ¿Quién es? Se habla su vecina La señora Soy la sorda ¿A quién llamas? No, me llamaste a mí ¿Qué pasó? Ay, verdad que sí Perdóname Que tengo el Alzheimer full ¿Qué pasa? Ay Yo estoy bien Bien Cansada ¿Estás bien? No, chico Todavía me falta Para llegar a los 100 Yo te necesito ¿Qué usted quiere? Sí, como yo Yo te quiero Si tú eres mi vecino Pero estoy molesta Estoy molesta No, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Bueno, yo he aumentado Un poquito de Libra Pero yo no creo Que esté gordita Y esa confianza tuya De decirme que estoy gordita Ya ves No, no, no Usted no es gordita Perdona Usted no es gordita Ah, ¿estás en el Taco Bell? ¿Qué necesita? Dos gorditas Y la Mexican Pizza El Burrito Supreme Me encanta Si vas a Taco Bell Tráeme una gordita ¿Cómo no? Pero usted no llamó Taco Bell Usted me llamó a mí ¿Qué pasó? ¿Cómo que go to hell? Oye ¿Por qué usted me manda al diablo Si tú eres mi vecino? ¿Tú estás confundido? ¿Tú estás bien? Tú sí Ay Doñita, doñita Doñita A mí me habían dicho Que tú tenías problemas de alcoholismo ¿Y quién le dijo eso? ¿Que me quieres dar un beso? Déjame robarte un beso Que me llegué Ay, mamá Ay, ese niño Sebastián Yata Yo lo escucho en la radio Ese muchacho es tan lindo Doña Sí Doña Diga Oigo ¿Usted qué quiere? ¿Para qué me llamó? Bueno, mijo Si usted Eso es un gusto personal ¿Para qué me llamaste? Dime, doña ¿Para qué tú me llamaste? ¿En qué te puedo ayudar? Como no sé nadar Si yo era Uf En el año 1842 Yo fui La capitana del equipo de natación De mi escuela Dime, doñita ¿Usted está solo? ¿Usted quiere hablar con alguien? Usted me debe dinero ¿Dinero? ¿De qué yo le debo dinero? Las latas de galletitas sodas De cual yo le he prestado El arroz a su mujer Nunca me lo devolvió Los topes plásticos De De Tupperware Que me regaló mi hija Hace 23 años atrás ¿Eh? Donde yo le he preparado La sopita de pollo Que le he dado a su esposa Para que Usted lo coma Cuando regresa Ya el trabajo Y los pomos de Crunchy Crocky I can't believe Es not butter De mantequilla Que yo le he prestado A su esposa Usted Ella nunca me lo devolvió Entonces Yo vi Escuché una noticia Que todo eso es reciclable Y yo saqué la cuenta Y usted me debe 150 dólares Haciendo visa Más de cargo American Express Y en daños emocionales Porque he estado Separado de mis plásticos Unos 300 Como 450 ¡Oigo! ¡Oigo! Sí, usted me está diciendo Del dinero Que usted me va a prestar ¿Me gané un dinero? ¿Cuánto me gané? ¡Ay, Dios mío! Hace tanto tiempo Yo he estado esperando Esta llamada Gracias, Señor Jesucristo Virgencita Gracias, Dios mío Enmita la caridad ¡Ay, cobre Dios mío! ¡Qué buena es ella conmigo! ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto me gané? Usted me dijo a mí Que yo le debo dinero Usted no se ha ganado nada ¿Y por qué me hablas así Como si fuera sorda? Yo me tengo que ir No me llame Voy a trabajar ¡Ah, ah! Aquí no vas a bajar Usted es un hombre casado ¡Cochino! Llame después Mi esposa viene ya mismo Llame después Sí, se lo voy a contar al juez Que eres un cochino Usted sabe que puede contar conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Aunque mis nalgas Ya están malas Recuérdalas No me llevas ahí a bajar más ¡Bye! ¡Cuál es como que Die, you die! ¡Buh, buh, die! ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres All right, here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com ¿Estás ready Para una Buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy Para estas comidas Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica ¿Aló? Hola ¿Sí quién es? Sí Yo soy su vecino ¿Usted es la que se acaba De mudar para el cuarto piso? Eh Sí Mira Tengo que hablar contigo Porque lo que estás haciendo Es abusivo ¿Pero de qué hablas? Por tu culpa Tengo problemas con mi esposa ¿Cómo? Por tu culpa ¿Qué he hecho? Bueno ¿Qué no has hecho? Tú los fines de semana Te pones esa truza Bien sexy Vas a la piscina Te acuestas así Boca abajo ¿Pero y usted qué? ¿Qué le pasa? ¿Y qué está haciendo? Bueno Es que lo estoy viendo todo No dejas nada A la imaginación Por favor No te quiero faltar el respeto No abusador No mijita La abusadora Abusadora es usted Abusadora 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 Bendita sea la hora En que te encontré A mí me parece Porque yo te veo siempre sola Entrando y saliendo Aparentemente Eres mujer soltera Y eso Y me alegro Y sé que estás gozando Tu juventud A plenitud Dale tu cuerpo Alegría Macarena Pero por tu culpa De tener problemas No, no, no Yo no tengo culpa de nada Yo tengo derecho a usar Lo que a mí me dé la gana Pero señorita Por favor No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Por favor Simplemente le pido Que los fines de semana Cuando va a la piscina Tápese un poco No tiene que enseñar Tanta pierna Pero usted no tiene Que estar viendo nada Yo tengo derecho De usar lo que me dé la gana Y usted tiene que dejar De ver esas cosas Es que yo no soy Andrea Bocelli No soy José Feliciano ¿Cómo voy a dejar de verlo? Si me paro en el balcón Me tomo mi cafecito En la mañana Estás tú ahí tomando sol Fumándote tu cigarrito Yo te veo Y es que estás buenísima Está re... Perdón Perdón No, no, no No, no De verdad ya Lo voy a denunciar Con la junta Usted es lo que es Un perverso ¿Y usted de nuevo? Sí, hello ¿Es mí que estás buscando? ¿Pero y usted de nuevo? Pero sí Ah, es que usted... Mira, no, no Pero ya va, ya va Dime cuál es tu nombre Usted tiene caller ID Pero claramente Todo el mundo tiene caller ID Ya lo voy a reportar Eso, yo voy a averiguar Qué piso está usted, señor Y ya lo voy a reportar A la policía No, no, espérate, espérate Mira, mira Esto no tiene que involucrar A la policía, por favor Mi nombre es Fernando Soy un hombre felizmente casado Y simplemente te estoy diciendo Que tú eres la culpable Que tengo tantos problemas En mi matrimonio Porque mi esposa piensa Que yo tengo algo contigo You know what I mean Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Para quitarnos las ganas Para meternos en lío Señor, esos son problemas Que usted tiene Problemas maritales Tiene que hablar eso Con su esposo Yo tengo derecho A usar lo que me dé la gana Y ya Pero vamos a llegar a un acuerdo Puedes dejar de usar los tacones Porque cuando tú llegas Por la tarde Cuando caminas por el pasillo Yo te escucho Yo sé que eres tú Porque él es la única mujer Que vive en esta planta Aparte de la mía Señor, yo me tengo que asomar Yo uso lo que me dé la gana Yo me tengo que asomar Ya mismo Ya me sé su nombre Tengo su teléfono Y ya lo voy a denunciar A la policía Aló ¿De verdad? Sí Esta es la última llamada Que le voy a hacer Señor, ¿qué tiene que decir ahora? Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Ay, Dios mío Por favor Que me está doliendo Llame la paciencia Usted Pero señor Fernando Mire, usted de verdad Que no entiende Es que yo no, mira Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Ya, ya Ya mismo Le voy a bloquear Es que yo ni siquiera sé tu nombre Dime tu nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Mira, si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un c*** Porque sé que volverás Vamos a ser felices Chica, vamos a ser felices Felices los cuatro Tú, mi esposa, yo Y tu amigo también Mi hijo pervertido Es el enemigo ¿Qué? Corazón, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Ay, Dios mío Tu hermano Nos dio el teléfono Para llamarte No puede De verdad Que es que Y soy nueva en este edificio Y mira Hay tanta gente extraña Que no se consigue Pero acuérdate Que si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Felices los cuatro Felices los cuatro Y te acepto el trato ¿Viste? Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Mi gorda no cabe En la habitación Duermo en el piso Me rompió el colchón Estás entrando Al territorio De 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 puras mezclas Esto es Con Extreme Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena Clavada Clavada Yo no estoy Para esta Comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Hello Aló ¿Quién es? Se habla su vecina La señora Soy la sorda ¿A quién llamas? No Me llamaste a mí ¿Qué pasó? Ay Verdad que sí Perdóname Es que tengo el Alzheimer Full Ay Yo estoy bien Bien Cansada ¿Estás bien? No chico Todavía me falta Para llegar a los 100 ¿Qué? ¿Usted necesita Que usted quiere? Sí Como yo Yo te quiero Si tú eres mi vecino Pero estoy molesta Estoy molesta No ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Bueno Yo he aumentado Un poquito de libras Pero yo no creo Que esté gordita Y esa confianza tuya De decirme Que soy gordita Ya ve No No Usted no es gordita Perdóname Usted no es gordita Ah ¿Estás en el Taco Bell? ¿Qué necesita? Dos gorditas Y la La Mexican Pizza El burrito suprim Me encanta Si vas a Taco Bell Tráeme una gordita ¿Cómo no? Pero usted no Llamó Taco Bell Usted me llamó a mí ¿Qué pasó? ¿Cómo que Go to Hell? Oye ¿Por qué usted me manda al diablo Si a cabo Si tú eres mi vecina ¿Tú estás confundido? ¿Tú estás bien? Tú sigues Ay Doñita 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 A mí me habían dicho Que tú tenías problemas De alcoholismo ¿Y quién le dijo eso? Que me quieres dar un beso Déjame robarte un beso Que me llegue Ay ma Ay ese niño Sebastián Y hasta yo lo escucho En la radio Ese muchacho Es tan lindo Doña Sí Doña Diga Oigo ¿Usted qué quiere? ¿Para qué me llamó? Bueno mijo Si usted Eso es un gusto personal ¿Para qué me llamaste? Dime Doña ¿Para qué tú me llamaste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo no sé nadar? Si yo era Uf En el año 1842 Yo fui La capitana Del equipo de natación De mi escuela Dime Doñita ¿Usted está solo? ¿Usted quiere hablar con alguien? Usted me debe dinero ¿Dinero? ¿De qué yo le debo dinero? Las latas de galletitas soda De cual yo le he prestado El arroz a su mujer Nunca me lo devolvió Los topes plásticos De 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 Hace 23 años atrás ¿Eh? Donde yo le he preparado La sopita de pollo Que le he dado a su esposa Para que Usted lo coma Cuando regresa Ya al trabajo Y los pomos De Crunchy Crocky I can't believe It's not butter De mantequilla Que yo le he prestado A su esposa Usted Ella nunca me lo devolvió Entonces Yo vi Escuché una noticia Que todo eso es reciclable Y yo saqué la cuenta Y usted me debe 150 dólares A ser Proviso Más de cargo American Express Y en daños Emocionales Porque he estado Separado De mis plásticos Unos 300 Como 450 Oigo Oigo Si usted me está Diciendo Que usted me va a prestar Me gané un dinero ¿Cuánto me gané? Ay Dios mío Hace tanto tiempo Yo he estado esperando Esta llamada Gracias Señor Jesucristo Virgencita Gracias Dios mío Hermita La caridad El cobre Dios mío Conmigo ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto me gané? Usted me dijo a mí Que yo le debo dinero Usted no se ha ganado nada ¿Y por qué me hablas así Como si fuera sorda? Yo me tengo que ir No me llame Voy a trabajar Ah ah Aquí no vas a bajar Usted es un hombre casado Cochino Llame después Mi esposa viene ya mismo Llame después Sí Se lo voy a contar al juez Que eres un cochino Usted sabe que puede contar conmigo Cuenta conmigo Las buenas y malas Aunque mis nalgas Ya están malas Recuérdalas No me voy para allá Bye Bye ¿Cuál es como que Die? Die Die Wow Qué clase de clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio De 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 De